Ayer finalizaron los carnavales del cruce de Harinaga, que celebró su acto principal el pasado sábado 16 de marzo, con el entierro de la sardina. El cortejo fúnebre formado por carrozas, murgas, comparsa, grupos de carnaval y las desconsoladas viudas, partió desde el Parque Che Guevara hasta la Plaza Primero de Mayo, donde se procedió a la incineración de la difunta sardina para dar paso a una verbena popular. Ayer domingo 17 de marzo, la jornada de mañana estuvo dedicada a los más pequeños y pequeñas de la familia, que pudieron disfrutar de un baile infantil y de talleres de pintacaras organizados por la murga Las Inquietas. Ya por la noche, la gala de variedades de la comparsa Araguime y la actuación del cantautor Nani Jiménez pusieron el broche final de los carnavales del cruce de Harinaga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!